Hola a todas, hola a todos. Soy Gabriel Fossato, soy de Boloña, soy un profesor de lengua y literatura española y hoy os voy a hablar de uno de los autores románticos españoles que más me gustan, o sea, José Zorrilla y Moral. Y para entrar en el mundo de este escritor, quiero empezar con una frase de su obra más famosa. Ni a mí, que el orbe es testigo de que hipócrita no soy, pues por doquiera que voy, va el escándalo conmigo. Esta cita viene del don Juan Tenorio de José Zorrilla y Moral, y para mí resume la vida y la obra de un hombre que de alguna forma nos quiso decir que para hacer una obra de éxito como la suya, siempre hay que poner algo de autobiográfico. Vamos ahora a ver quién es este José Zorrilla y Moral. Bueno, José Zorrilla y Moral nace en 1817 en Valladolid, en el seno de una familia de fuertes ideales monárquicos absolutistas. Bueno, diría yo, bastante conservadora. De hecho, lo obligaron a estudiar Derecho, ya que creo que a familias como esta no le importaba mucho lo artístico, lo intelectual. Pero muy pronto él se dará cuenta de que Derecho no era lo suyo. Decide así huir a Madrid en 1836, donde por fin podrá dedicarse a la pintura y a la escritura, ya que estaba a frecuentar los ambientes bohemios de la capital. Pero, entonces, ¿qué tiene que ver la cita que acabo de leer con su vida? Bueno, hay que saber que después de un par de años en Madrid, nuestro escritor se casó con Florentina Matilde O'Reilly. Este no fue un matrimonio propiamente feliz, ya que durante el matrimonio José tuvo muchísimas amantes. Y esto hizo que su mujer se viera invadida por unos celos constantes, unos celos, diría yo, casi patológicos, que no la hacían vivir tranquila ni dormir tranquila, y eso tampoco a su marido. De hecho, en una de estas noches insomnios de 1844, Sorilla y Moral concibió la obra del don Juan Tenorio, que tardará solo 21 días en escribir. A ver, fue un éxito inmediato. De hecho, esto le permitió por fin abandonar a su mujer para huir antes a Francia y luego a México, donde todavía llegaban las cartas y eracundas de su mujer. Bueno, esto podemos decir que se lo merecía bastante. Decidirá, de hecho, volver a España solo después de la muerte de su mujer. Eso que las cartas creo que funcionaron. De mientras, su éxito siguió creciendo. Y también los reconocimientos y los honores por parte de los reales, hasta 1893, cuando muriera en Madrid. Así que, ¿quién mejor que él para contarnos una historia de una leyenda, de un mito que no solo se convirtió en un molde, sino que también ha entrado en el léxico común como palabra con un sentido? O sea, el Don Juan es un hombre, mujeriego, que dedica toda su vida a engañar a las mujeres. Bueno, obviamente la figura del Don Juan no la inventó Zorille Moral, esto hay que decirlo. Y tampoco Molière, no. Sabía que alguien lo estaba pensando. La figura del Don Juan nace en el siglo de oro, con Tirso de Molina, y es el protagonista de su obra más importante, El burlador de Sevilla y El convidado de piedra. Las versiones de Don Juanes en la literatura van creciendo con los siglos, hasta llegar hoy en día a Shakira, que llama en una canción a Maluma, justamente Don Juan. Y esto para entender que todavía hoy en día seguimos hablando y entendiendo qué queremos decir cuando hablamos de Don Juan. Y entonces, ¿por qué resulta tan importante la versión de Zorille Moral? Bueno, porque su versión es una versión reeditada y actualizada según los valores del 800 español. A ver, una de las mayores novedades que encontramos en la versión de Zorille Moral es seguramente el final. Él consigue también enamorarse del objeto de su última cuesta, o sea, Doña Inés. Don Juan, de hecho, en esta versión consigue salvarse del infierno e irse al paraíso junto a su amada, gracias a su arrepentimiento final. Y eso es importante también a la hora de entender cómo cambia la sociedad y con ella cómo cambia también la religión. En la versión de Zorille Moral ya no hace falta vivir una vida de rectitud. Ahora basta con arrepentirse, incluso al final de nuestra vida. Lo que hace falta es que el arrepentimiento tiene que ser sincero. Podemos decir que Zorille Moral decide, en pleno triunfo de romanticismo, hacer que el amor humano al final salve el mundo. Quiere también subrayar el amor de Dios, ¿no? En cambio de un Dios que quiere justicia. Entonces, a él le gusta pintar esta figura religiosa y de Dios como un Dios misericordioso. Obviamente, está claro que esto no pasa solo con el Don Juan de Zorille Moral, sino que también cada Don Juan es hijo de su tiempo. O sea, cada versión es hija de un reflejo de la sociedad en la que vivía cada autor. Entonces, obviamente, vemos que el Don Juan, protagonista del Burlador de Sevilla, o sea, de la versión de Tirso de Molina del barroco, termina trágicamente, termina abrazado en el infierno. Mientras que la versión de José Zorille Moral, en cambio, termina con una salvación, ¿no? Más en línea con una ideología romántica. Después del siglo XX, también los hermanos Machado, Unamuno, Vallenclán y miles de otros autores hablaron de la figura del Don Juan. Hoy en día también hay miles de referencias a esta figura. También incluso en las películas que vemos todos los días. O sea, siempre que vemos, no sé, ese chico del bachillerato un poco pijo, que hace una apuesta, ¿no?, con sus amigos y quiere conquistar a la chica del bachillerato, un poco menos guapa, pero muy inteligente, que está en su mismo bachillerato. Bueno, este es hijo directo del Don Juan, de la figura del Don Juan. Y eso que dije antes, que el Don Juan se convirtió no solo en una palabra del léxico común, sino que también en un molde. En un molde del que nacieron también muchas otras figuras y muchos otros hijos del Don Juan, podemos decir. Pero ahora vamos a ver un poco cómo es esta versión del Don Juan de Zorrilla y Moral. El Don Juan Tenorio de José Zorrilla y Moral se divide en dos partes. En la primera parte vemos que la obra transcurre en Sevilla por el año 1545. Ya sabemos que a los románticos les gustaba mucho ambientar sus obras en épocas pasadas, obviamente aparte del hecho de mantener la ambientación original. Al principio, en esta primera parte, se nos hace una presentación del protagonista y viene descrito como un joven libertino, cínico y obviamente mujeriego. La acción se abre con una apuesta. La apuesta entre Don Juan y su mejor amigo Don Luis Mejía, que apuesta con él seducir a una novicia y una mujer comprometida, que es la misma de Don Luis Mejía. A ver, él conseguirá ambos objetivos y entonces conseguirá engañar a la novia y raptar a la novicia. Pero es en ese momento que pasa algo raro. ¿Por qué? Porque a diferencia de la versión de Tirso de Molina, esta vez nuestro Don Juan, mujeriego y libertino, se enamora. Se enamora de esta novicia. Y es justamente en este momento en el que él decide que quiere casarse con esta mujer que se presentan su mejor amigo y el padre, su mejor amigo Don Luis Mejía, y el padre de la novicia, o sea, Don Gonzalo de Ulloa. Ellos se presentan ante su casa porque quieren darle una lección, pero incluso esta vez nuestro antihéroe romántico conseguirá ganar. De hecho, los mata a los dos y para salvarse y escapar de la justicia decide huir a Italia, abandonando así a Doña Inés, o sea, la novicia de la que se había enamorado. Todo esto parece imposible, pero esto pasó solo durante una noche. A ver, el mismo Zorrilla reconoció que estas horas de 200 minutos le pertenecen solo al reloj de Don Juan. Pero bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, que también se desarrolla en una sola noche. Bueno, la segunda parte se abre cinco años después, cuando Don Juan decide volver a Sevilla y visita al cementerio donde están enterrados su mejor amigo Don Luis Mejía y Don Gonzalo de Ulloa. También descubrió que había muerto Doña Inés, quien se había muerto de pena al saber que no podía estar con su amado Don Juan. Pero tenemos que saber que Doña Inés también, ya que se había ido al paraíso, decide hacer una apuesta, pero con Dios. Y dice que si ella logra el arrepentimiento de Don Juan antes de que se muera, los dos se podían salvar. Pero obviamente, si no lo consigue y entonces pierde la apuesta, se tienen que ir los dos al infierno. Bueno, volvemos ahora a nuestro Don Juan. Él estaba en el cementerio. A cierto punto le aparecen dos fantasmas, o sea, el fantasma de Don Luis Mejía y Don Gonzalo de Ulloa. Y después de varias acciones, vemos como estos dos intentarán conducirlo al infierno. Pero gracias a la intervención de Doña Inés, Don Juan conseguirá arrepentirse y entonces salvar su alma y poder ir por fin al paraíso junto a su amada Doña Inés. Vamos ahora a ver una breve análisis de la obra de Don Juan Tenorio. A ver, la pieza está escrita en verso con una perfección más que notable. Posee un ritmo incluso muy sostenido y frenético. Los diálogos cautivan al espectador desde el principio hasta el final. Los personajes también están dibujados con nitidez. La personalidad del Don Juan es cautivadora para el público, entre lo repulsivo y lo atractivo, porque no llegas nunca a entender si lo odias o te gustaría en realidad ser un poco como él. Los temas más relevantes también que encontramos a lo largo de la obra son la moralidad y la religión, ya que sabemos que Zorrié Moral pertenece al grupo de escritores románticos llamados también conservadores. Este es un claro legado a su familia y su formación, obviamente. De hecho, también el subtítulo de esta obra es Drama religioso fantástico. Pero de la misma forma vemos como el protagonista a lo largo de la obra blasfema. Muchas veces dice que no le teme a Dios hasta el último momento en que se arrepiente y ruega e implora ayuda para salvar su alma. El lenguaje y los procedimientos expresivos rinden también la obra muy atractiva, entretenida y sobre todo fascinante. Los personajes manejan el lenguaje con una eficacia asombrosa. Consiguen persuadir al interlocutor exactamente como hace Don Juan con Doña Inés y todas sus conquistas. La construcción dramática es perfecta. Ya os hablé de las 200 horas que le pertenecen al reloj del Don Juan. La intriga también está perfectamente dosificada con los sentimientos del protagonista siempre en primer plano. Y esto es una de las características que encontramos, obviamente, en toda obra romántica que se respete. Otra cosa que vemos son los espacios y el tiempo. Bueno, los espacios lúgubres y nocturnos muchas veces. Y el hecho de que está ambientada también en el pasado. También el desenlace final. O sea, vemos cómo antes Doña Inés se muere de amor. Y esta también es una característica, es uno de los rasgos que las obras románticas tienen muy a menudo. Pero también el hecho de este desenlace fatal al final para los dos. Vamos ahora a ver también qué tiene en común esta obra con la época barroca. Porque de alguna forma parece seguir las reglas recopiladas en el arte nuevo de hacer comedia de Lope de Vega. Vamos a ver, por ejemplo, con el primero el rechazo de la regla de las tres unidades. Porque de hecho vemos que la obra se desarrolla en más de un día. Los días son dos, incluso bien distanciados entre ellos. Y los ambientes son mucho más que uno. Otra cosa que vemos que tiene en común con la época barroca es también el abandono de la división en tres actos de las obras teatrales. De hecho, Don Juan tiene siete. Se vuelve también a hablar de drama, o sea, una mezcla entre el género trágico y el género cómico. Y también vemos que están presentes abundantes acotaciones. En este caso resultan bastante importantes también por el hecho de que Zorrilla las usa de forma muy moderna estas acotaciones. Porque no se limitan a indicar la entrada y la salida, sino que también indica gestos y actitudes de los personajes. Y por último, también la finalidad de la obra obviamente no es educar como en la época precedente, o sea, la de la ilustración, sino conmover. Hemos visto entonces como el mito del Don Juan es una aportación mayor y sustanciosa de la literatura española al arte universal. Atrae y fascina a creadores y público como un imán. Parece que todos quisiéramos compartir con él algo de su personalidad. Como si fuera una tentación irresistible abratar una vida sin límites morales de ningún tipo. Pero la esencia del mito no es tan fácil de capturar. Se puede caer muy fácilmente en la convencionalidad y la superficialidad. Entonces hace falta también aportar elementos únicos y novedosos como hizo justamente José Zorrilla y Moral. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a la obra del Don Juan Tenorio. Y me gustaría dejaros con una pregunta. ¿Pensáis que el Don Juan haya decaído en la época contemporánea o que sigue representando un modelo de comportamiento masculino? Bueno, os dejo y hasta pronto.